Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy les traigo este delicioso arroz con pollo ecuatoriano. Bueno, tenemos pollo, pimiento, cebolla, zanahoria, ajo, albergita, pasas, apio, cebolla blanca. Bueno, ponemos a cocinar la pechuga, con todos esos condimentos, aproximadamente una media hora. Luego vamos a picar pimiento. Yo los voy a cortar así pequeñitos, porque es una muy buena opción para que nuestros pequeñitos de casa los consuman. Ustedes corten como a ustedes les gusta. Tenemos también cebolla. Cortamos así a la juliana. También cortamos zanahoria. La zanahoria está cruda. Si ustedes desean, la pueden cocinar también, pero así salteada, cruda, me da mucho más sabor. Bueno, aquí tenemos ya todo picado. Aquí está la pechuga, mire, cocinada. Le hemos sacado todos los vegetales que le pusimos. Tiene también cilantro, esta agüita, este caldo. No lo vamos a botar. Lo colamos y vamos a poner dos tazas de arroz. Y vamos poniendo según el caldo que necesitemos, la cantidad, ¿no? Un chorrito de aceite de achiote y sal a gusto. Bueno, nuestro arroz ya secó. Entonces ahí lo dejamos unos 15 minutos aproximadamente. Tenemos ya la pechuga. La vamos a deshilar, o como ustedes le llamen. Bueno, yo lo condimento con salsa china, sal, comino. Bueno, aquí tenemos una cucharada y media de mantequilla o margarina. Puede ser, yo estoy utilizando mantequilla. Y un chorrito de aceite de oliva. Entonces aquí vamos a agregar primero la zanahoria. La vamos a saltear por unos dos minutos aproximadamente. Porque es la más durita. Luego agregamos el resto de los vegetales. Agregamos pasas. La pasa es opcional. La albergita, la albergita ya está cocida. Agregamos también sal y pimienta a gusto. Porque siempre los vegetales tienen que tener ese sabor si no les quedan simples. Luego agregamos el pollo. Y vamos a sofreír por unos 3 a 4 minutos con los vegetales. Agregamos cilantro o perejil. Lo que sea de su preferencia. Y vamos a agregar el arroz que ya está listo. Y vamos a ir mezclando. Y así nos ha quedado nuestro alicio de arroz con pollo. Espero que les haya gustado. Gracias.